Con publicidad de Chattelwood Con el ritmo de las guitarras Así, como les guste a un servidor Buenas noches Bienvenidos Esta noche para 15 Este es el sabor del barrio Y para el barrio Si señor Esta noche Vámonos Ríquez Ya nos acompaña el Linox Y la famosísima Pipizar Esta noche Constanta todo elере 55 Buenas noches Aquí, aquí, aquí Aquí iniciamos, amores Del barrio para el barrio Esta noche Chácale, chácale, chácale ¿Tiene el sabor? Vamos a decir ... ... Llegan las escobas, a ver muchachos, a ver chamos Si señor, es que la pusimos Señor Jesucristo, pan del mío, en ti confío, cuida a los que es mío Virgen María, protege a la metomanía Mario, Patos, Coma, Ale, San Felipe, LTH Para Clever, Sapo, Agrolote, Oneco, CBL Esta noche, para Mayra, Chillo, Osito, Cholo, Forever Luisito y Maritos, Barbar, Básquez, Chiles, Indomanía Quecha Chica, Coma, Rechazalos Spidey, para Kirin, Gotis, Yoko, Jerry, Hermanitos, Vázquez, Yano Para Coquito, Johnny, Samurai, esos guajacos Para Kirinque, esos chútanos Secontla, para Choco, Estrella, Chuleta, Fresa Todas las localizacións, Dinastía Eli Lana, Traviesos de Saltipa Para Titanes, Estarán en Forma 77 Plus, Sencillos, Chicas Luxury, Mali Y Tocha La Manda Master Máster 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 Ayayay Llegaron las escobas Llegaron las escobas O más ocho días Están con nosotros, gracias Para Bailes y Sonidos Estar canten con la escala Fondo, Llegaron, Máster, Gracias Aquí están mis llegados Bailes y Sonidos En acción Aquí en Sacanterco Señor Para El Burundis E-A E-A Es el Burundis con Máster, Gracias No queremos joyas Ni collares No queremos solo chicones Para Los mis carnales Los malditos Casanova Los mis llegados La quinta venida Sacatea con Mascala El famoso Pony Gato Garufi Lámano Jefe Chao Paesano Toro Patillo Dani Paesano Polito Y Tocha La Manda Máster Hoy para el pescado Y toda la gente de la Ramos Villan Máster Hoy para las escobas O pinche escoba Eh, ya sabes que Yo soy bien macho Ja, ja, ja Ahí están las escobas De Ponchito Máster A Cue.com A Cue.com Desde los noventas Están con nosotros hoy Ahí está el burro A chingadón de andas cabrón Ahí está el burrito Hoy con nosotros Y toda su familia Buenas noches y bienvenidos Sí señor Más Y dice Ha llegado Brenda La famosa Juanita Hoy con sonido más Más, más, más Señor Que con la guitarra Bien, mi sabor Dice Ay, ay, ay Llegó la organización Lignos por M08 San Doto Libio Scores para hoy Ternurita Es de Antonia Ternura Y el pequeño Sebas Para Jorvik Manía De Terperiucan El post 43 Dentos Winner Patos Winner Para Montito Roca 25 A Xarapan De Zaragoza Hoy con nosotros Máster Vienen mis amores Dice Para Juan Carlos TV Ajá la baraja Juan Carlos TV A las cámaras Tum Tum Records La gente en New York Tum Tum Records Máster Porque no seamos aquí Hablamos del barrio más odiado Y para muchos El más maldito La quinta sección Sacatezco aquí Y vamos Niños de la 16 Los secados Ellos Miki Barrio Bofo Margorilla El Ike Peluso Ese chicharón Para Coco Perico Kiko El Yata Freddy Neto Paraón Parece botas Pochinas Nuestro Carnales En el cielo Parecen chilacas El viejo Bustia Siempre Recordados Toda banda Niños de la 16 La pura Perra Vida contigo Armando Cuarto Más en la sombra Para Toda la banda De la Roma Para Cari Y Kikwi La banda de la Roma Señor Más 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 Estas pinzas Escobas Qué pedo Están chupando Las escobas Que pegan La grona Ay Ay ¿Cómo dice? Allí con la flora Allí con la flora Está la banda La mocho Presente con nosotros Buenas noches Bienvenidos Nuestros primos Sí señor Vamos Los riqui ricos Ay Es el poni Es el poni Deporte este pinche poni Sí señor Llegó la guitarra Llegó El sabor Sonido Sonido Chiquichá 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 Porque somos del bar Para el barrio Con la voz del zorro Todos los hijados Los malditos Beque Son al centro Chiquichá Chiquichó Toledo Vaca Machín Comín Comino Siempre Contigo Armando Conte Sonido Más Gracias Más 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 Agoní César El primer número de la noche hoy Para ti, si soy yo Master, 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 Master